hola y buenos días este vamos a comenzar en unos minutos esta programación que tenemos en vivo sobre la ley de cottage que vamos a hablar un poquito vamos a esperar que se una más gente y comenzamos esta transmisión en vivo gracias por estar con nosotros de nuevo bienvenidos a todas las personas que se están uniendo hoy vamos a hablar sobre la ley de cottage y cómo se puede aplicar a su vida o si usted quiere vender un producto casero cuáles son las regulaciones y los productos que están cubiertos por esta ley o bajo esta ley vamos a hablar un poquito sobre eso vamos a esperar que se una más gente si usted tiene preguntas las puede hacer en los comentarios en el cuadrito de diálogo por favor ponga sus preguntas allí notifiquen si está aquí nos está viendo ahí saludenos le vamos a mandar un saludo haga las preguntas en cualquier momento si necesitamos información sobre quién es center full affairs o lo que hacemos puede visitar nuestra página que es cf r a punto o rg y ahí se pueden dirigir van a encontrar más información sobre quiénes center full affairs comenzamos en un minuto vamos a dejar que se unan más personas para esta conversación que vamos a tener sobre qué es el cottage law y cómo se puede aplicar a productos caseros que vendan desde su casa entonces en unos momentos comenzamos por mientras vamos a esperar que sea una más gente de nuevo este vamos a comenzar en un minuto vamos a hablar un poco de la cottage law que significa que es la si tiene preguntas por favor haga las preguntas en los comentarios para que podamos contestar sus preguntas vamos a tener enlaces para que usted pueda ir a esas páginas encontrar más información sobre qué significa la cottage law también quiero agradecer a mi compañera vicky espinoza que es la que está detrás saludando a la gente viendo cuáles son los comentarios o las preguntas que hay sobre este tema muchas gracias por estar con nosotros gracias por estar aquí con nosotros en center full affairs vamos a hablar y vamos a empezar un poco de la presentación de nuevo si ustedes tienen preguntas por favor hágalos en los comentarios nosotros con mucho gusto le vamos a contestar a sus preguntas en cualquier momento en esta discusión en esta presentación por favor no dude en hacer esas preguntas y se las vamos a poner las respuestas en el en los comentarios si quiero obtener más información de quién es center full affairs por favor visite nuestra página web cfra.org y va a encontrar una información sobre qué es lo que hacemos a presentaciones entrenamientos si necesita un préstamo para su negocio hay con mucho informado mucha información para usted a al alcance solamente visitando nuestra página web un poco de quién es for center full affairs fue establecido en 1973 en el noro en la parte noroeste de nebraska la misión de center full affairs es construir comunidades rurales más vivantes yo trabajo para el programa de asistencia rural quienes rip por sus siglas en inglés para micro y pequeños negocios este programa comenzó en el 1990 rip ha brindido servicios en números micro o pequeños negocios en todo el estado de nebraska tenemos aquí nuestra oficina satélite de center full affairs que se encuentra en gran island en college park nos puede visitar allí primero si no necesito una cita por favor llámenos para que la programamos que hacemos que hace reap un poco de lo que hacemos este año iniciamos nuestras academias basadas en diferentes sectores empresariales tuvimos construcción al restaurante limpieza y también agregamos la academia de mercadotecnia marketing educación financiera cómo iniciar sus pasos para iniciar su propio negocio contratamos a dos especialistas de desarrollo empresarial adicionales para ayudar con el trabajo que estamos haciendo en todo el estado de nebraska también comenzamos nuestras academias virtuales de restaurante limpieza y próximamente cuidados infantiles así que estén pendientes también en octubre vamos a iniciar otra sesión de la academia de marketing para ayudar a negocios de cómo comercializar su negocio en estos tiempos de cobert o para ver cómo usted puede utilizar estas herramientas para comenzar su negocio eficaz mente entonces a los especialistas de préstamos están ayudando a los propietarios a navegar por préstamos de desastre y otros recursos disponibles así que si usted necesita información por favor visite con uno de nuestros especialistas de préstamos que le pueda ayudar o asistir también estamos ofreciendo asistencia técnica a todos nuestros clientes por favor póngase en contacto ya bien con una especialista de préstamos o con uno de los especialistas de desarrollo empresarial para poder asistirlo en cualquier necesidad que tenga de nuevo mi nombre es Raúl Arcos Hawkins soy especialista de desarrollo empresarial en la oficina de Grand Island y hoy el tema de que vamos a abordar es qué es la ley de cottage y cómo se puede aplicar la ley es el número LB 304 comúnmente conocido como la ley cottage fue enmendada a la ley de alimentos puros de nebraska en septiembre del 2019 y está administrada por el departamento de agricultura fue presentada por la senadora Crawford y fue firmada por el gobernador en mayo del 2019 qué significa esto en pocas palabras una persona puede preparar y vender alimentos que no sean que son las palabras clavales que no sean alimentos que tengan que tener el requerimiento de control de tiempo y temperatura directamente al consumidor en un evento público que no sea que no sea un mercado de cultores común conocido como un farmers market aquí en los comentarios usted puede encontrar más información en siguiendo este enlace que es la página de UNL extensión la página en inglés pero si ustedes tienen utilizan google chrome a lo pueden traducir a español para que puedan ver la información que esa información está que se les va a brindar entonces si ustedes ven van a para más información sobre la cottage la por favor pueden ir a la página de UNL a donde pueden encontrar esta información pero que es el control de tiempo y temperatura para el momento de seguridad se refiere aún que si usted requiere o ese alimento se requiere control de tiempo y temperatura para mantener la seguridad para alimentar el crecimiento de microorganismos o microorganismos patégenos o la formación de toxinas que significa si la comida tiene que ser caliente o refrigerada no está cubierta bajo esta ley entonces usted no está protegido bajo esta ley el control de tiempo y temperatura para seguir para la seguridad alimenticia incluye a un alimento de origen animal crudo o que tenga ser cocido a un alimento de origen vegetal que se ha tratado térmicamente y que consiste en brotes de semillas crudas melones cortados verduras de hoja verde tomates cortados una mezcla de tomates cortados que no se modifiquen de tal manera de que no puedan apoyar el crecimiento de microorganismos patágenos o la formación de tóxicos igual las mezclas de ajo con aceite que también no sean modificados en una manera de que eviten apoyar el crecimiento de estos microorganismos o la formación de toxinas entonces si usted va a vender un producto y siquiera que parar bajo esta ley no puede estar caliente ni puede estar no tiene que estar caliente o no puede tener que esté esté refrigerado entonces todo el tiempo es un producto que usted pueda tener al aire libre que no necesite refrigeración o que usted tenga que estar caliente entonces vamos a hablar un poquito si usted desea más información sobre los alimentos de seguridad y el control de tiempo y temperatura puede visitar la página de el departamento del estado de nebraska que usted puede ver va a ver en los comentarios donde le va a dar información sobre estos alimentos donde que necesitan control de tiempo y temperatura algunos ejemplos que aplica esta ley son que puede usted vender son este productos horneados sin relleno ni aderezo que requieren refrigeración para la seguridad alimenticia un ejemplo son vegos bizcochos panes brownies pasteles conos tanto como gofres de azúcar galletas rosquillas mafens pasteles tortas sin relleno envase de lácteos a panecillos bollos panes de panes dulces y tortillas esto significa que si usted tiene hace un pastel y no requiere refrigeración lo puede vender mientras el betún no no necesita refrigeración si es un pastel de tres leches ese pastel no cae en la cobertura de esta ley entonces porque porque la leche necesita refrigeración entonces no forma parte de la carisla y usted no se puede amparar bajo esta ley a otros productos que pueden ser formar parte de la ley son golosinas como caramelos horneados guirlaches dulces como tafis caramelos caramelos duros chocolate algodón de azúcar dulces de azúcar con alimentos miel aceites que no tengan ajo ni mezclas de hierbas a jarabes vinagres incluyendo aromatizantes con productos de hierbas a cereales granos de café tostados en seco fruta seca hierbas seca mezclas para hornear o sopas secas pasta seca especias convimentos hojas de té que estén secos alimentos en conserva jaleas mermeladas excepto variedades de pimiento al menos que la prueba del laboratorio del ph demuestra que el producto sea por bajo de 4.2 nos tienen que ver también que el ph de la de este producto que está enlatado a que el ph esté bajo de 4.2 pueden ser aperitivos ya bien como a caramelos de maíz a producto cubiertos de chocolate como nueces o pretzels galletas saladas pretzels cuernos de fruta granola maíz ha hervido a nueces de semillas palomitas de maíz y bolas de palomitas de maíz que está prohibido bajo esta ley a la ley de alimentos caseros o la college lo incluye productos horneados a que tengan fecha de caucidad a aquellos que requieren refrigeración o por razones de seguridad entonces si el producto tiene que estar refrigerado o tiene que estar caliente usted no lo puede vender no se puede está prohibido para bajo esta ley vinagres infundidos con productos químicos o conservantes no se pueden vender productos enlatados bajo ácido o algunas bajo azúcar también entonces tienen que tener cautela ver qué es lo que se requiere a esta ley ayuda a que usted pueda vender producto pero que no esté controlado por tiempo y temperatura que es la violación más grande en un restaurante del código del código de salubridad entonces si ustedes tienen preguntas por favor háganos en los comentarios con mucho gusto vamos a contestarles sus preguntas si tienen preguntas sobre toda esta ley por favor no duden en contactarnos o contacte a su inspector local de salubridad ok vamos a hablar un poquito de los requerimientos para cumplir esta ley primero el fabricante o usted si usted quiere hacer quiere hacer el producto el fabricante tiene que registrarse con el departamento de agricultura de agricultura del estado de nebraska y en los comentarios este el enlace donde usted se puede inscribir o registrar con el departamento de labor para que usted pueda ser un fabricante bajo la ley de productos caseros o college law entonces si usted se quiere registrar por favor tiene que seguir el enlace de el departamento de agricultura del estado de nebraska segundo debe de notificar al consumidor de manera visible que la comida fue preparada en una cocina que no está sujeta a regulación o inspección y que la comida puede tener alergénicos qué significa esto que usted tiene que poner visible en la etiqueta del producto que está vendiendo que su cocina no fue inspeccionada y no es sujeta a regulación y que la comida puede tener alergénicos porque porque a lo mejor la cocina no es no tiene ese licencia sin permiso y no es comercial y no ha sido inspeccionada a regularmente si estaba a vender comida de su casa que necesita control de tiempo y temperatura ejemplo tamales usualmente tiene que tener una cocina separada a donde solamente se produce el alimento que usted va a vender no lo puede no puede utilizar su cocina que usted prepara su comida personalmente porque o porque puede haber contaminación cruzada no hay control del producto y también por este higiene entonces por eso es importante recordar eso que cuando ustedes se acaparen bajo esta ley tiene que tener la etiqueta donde dice que su cocina no fue o no es sujeta a regulación e inspección y que la comida puede tener alergénicos porque hablamos de alergénicos porque pudo haber contaminación cruzada y el producto puede tener alergénicos mucha gente es alérgica a la nuez entonces si usted hubo contaminación cruzada o es un pan con con nuez y el otro pan no tiene y una persona lo ya sabe por la etiqueta que va a tener a que pudo haber esa contaminación cruzada y tiene que tener cautela al comer el pan porque pudo haber una contaminación cruzada la sugerencia imprime una etiqueta colócalo en el envase o en el empaque del producto o si usted está en un farmers market o está en la feria si tiene una mesa para vender que tenga un rótulo visible también que diga que la comida que está vendiendo se preparó en una cocina que no está sujeta regulación o inspección y que la comida puede tener alergénicos tercero el nombre y dirección del fabricante tiene que estar visible en la etiqueta o del empaque del envaso sugerencia de nuevo impriman esa etiqueta colóquenla en el envase en el empaco del producto el paquete del producto también sugerencia es que incluían su número de teléfono porque si alguien les gustó les pueden hablar para pedir otra orden entonces en esa etiqueta la sugerencia pongan su nombre dirección número de teléfono pueden poner también los ingredientes de que contiene el pan o lo que están vendiendo y abajo obvio pongan que esta comida se fabricó en una cosa en una cocina que no es sujeta a regulación e inspección y que es la comida puede tener alergénicos eso es prioridad también cuarto que él la comida debe ser entregada en persona o por entrega directa al consumidor como llevársela a sus casas la comida no se puede vender por mayor o indirectamente al consumidor qué significa esto que usted no lo puede vender como a una tienda podemos en los ejemplos que tenemos podemos ver que en las tiendas de comida un restaurante a tiendas que venden por mayor por mayoreo tampoco no puede poner una mesa y vender al lado de la de la carretera no puede hacer catering con sin ojo eso eso es algo también que tenemos que tener cautela no podemos vender ese producto supongamos que es una quinceañera y le pidieron que haga 500 galletas está prohibido para bajo esta ley hacer catering para vender en cantidades grandes tampoco no puede vender fuera del estado de nebraska porque solamente esta ley aplica aquí en el estado de nebraska entonces supongamos que usted quiere vender que está haciendo panes que está vendiendo bizcochos y usted quiere venderlos en todo el estado usted los puede vender en facebook o en línea y los puede mandar por correo mientras en la compra directa sea el consumidor y que esté dentro del estado de nebraska entonces no se puede salir las ventas fuera del estado eso es muy bueno algo que recordar y tener en mente también el quinto el fabricante tiene que cumplir con las pautas de salubridad por el condado ciudad o pueblo para la venta de los eventos públicos sugerencia hable con su inspector local aquí le vamos a poner el enlace de dónde encontrar y cómo contactar a su inspector local a usted puede mismo a hablar con su inspector para ver cuáles son las pautas de salubridad que tiene que seguir solamente son todas es a nivel estatal entonces pero si usted tiene preguntas por favor contacte a su inspector local para que usted pueda hablar con el inspector y si tiene cualquier duda por favor no dude en contactarlo en los comentarios va a estar un mapa donde van a encontrar esa información de su inspector para que ustedes pueden hablar con él número 6 el fabricante tiene que cumplir con un curso acreditado de salubridad y higiene sugerencia tome una clase de manipuladores de manipulador de alimentos que usualmente está proporcionada por el inspector de salubridad local por eso es importante ver ese mapa para que usted pueda encontrar a qué es de cuál inspector lo puede dar a aquí en gran island este encuentro sandra barrera que lo puede tomar en español o cuando va en el inspector va a ser en inglés y si desea saber un poco más sobre la seguridad alimenticia puede visitar también la página que está aquí el enlace va a estar en los comentarios del departamento de agricultor del estado de nebraska de nuevo la página va a estar en inglés pero si usted tiene google chrome lo puede cambiar en español número 7 el fabricador debe estar si está usando agua de pozo privada la agua de pozo debe ser analizada para detectar nitratos y bacteria número 8 si usted vende en un mercado de agricultor un farmers market no requiere que se registre con el departamento de agricultor ni se ni se requiere que tomen con un curso acreditado de salubridad donde solamente si usted va a vender en un farmers market un mercado de agricultor no tiene que registrarse ni tomar el curso sin embargo si tiene que tomar a cumplir con los requisitos del número 2 al 5 que el número sólo puedan a delinear otra vuelta el número 2 tiene que notificar al consumidor de manera visible que está preparado que la comida fue preparada en la cocina que no es sujeta a regulación inspección y que la comida puede tener alergénicos a el nombre y la dirección del fabricante tiene que ser visible la etiqueta o el envase a la comida debe ser entregada directamente en persona o por entrega directa o delivery al consumidor el fabricante tiene que cumplir con las pautas de salubridad del condado ciudad pueblo para la venta de los eventos públicos y que el fabricante si está utilizando agua de pozo privado tiene que analizarse para detectar los nitratos y las bacterias entonces si usted va a vender en un farmers market solamente tiene que seguir eso si usted va a vender directamente de su casa o eventos públicos tiene que seguir todas las pautas de requerimientos bajo la ley de college alguien hizo una pregunta es la ley para negocios solamente o para las personas que hacen comida para vender en casas esta es para personas que hacen comida en sus casas pero solamente recuerden que esto solamente se pueden amparar si la comida no tiene que estar bajo control de tiempo y temperatura que significa eso usted no puede no se puede acaparar si son tamales o si es un pastel de tres leches porque los tamales tienen que estar calientes y el pastel de tres leches tiene que estar refrigerado solamente puede acapararse bajo esta ley en la lista que les di que son cosas que no necesito comida que no se necesite de refrigeración o que tenga estar caliente pueden ver el inicio de esta presentación para ver cuáles son algunas de las cosas que se puede vender bajo esta ley si tienen preguntas con mucho gusto se los vamos a continuar hablando preguntando entonces cómo se aplica esto para mí yo que soy una persona regular también tal vez tiene un caso un pasatiempo y le gustaría ganar un poco dinero extra a esto es una excelente manera de convertir ese pasatiempo en una pequeña empresa a lo mejor quiere iniciar es una gran oportunidad para cualquier persona que desea explorar la posibilidad de iniciar un pequeño negocio puede vender directamente a los consumidores recoger o entregar o entregar vender en un farmers market un evento público venta de garajes en toda la ciudad un festival local a una muestra de artesanía solo recuerde que los alimentos que necesiten control de tiempo y temperatura no están cubiertos bajo la ley de cottage o de comida casera por ejemplo de nuevo los pasteles que necesitan refrigeración como pasteles tres leches no está cubierto bajo esta ley ni vender comida que esté caliente como tamales o comida así casera solamente comida que no necesite refrigeración o que necesite que estar caliente entonces tienen que ver bien cómo se aplica esta ley a usted si quiere vender directamente de su casa recuerde el envase tiene que tener a notificar al cliente que se está haciendo se está fabricando esta comida en una cocina que no está inspeccionada por el estado que no tiene no sigue regulaciones y que puede tener alergénicos entonces mucho cuidado es una gran ley que se pueden amparar ustedes pero tienen que seguir las reglas de la ley a como está escrita para que no se metan en problemas tienen preguntas comentarios dudas ok vamos a continuar ya cerrando la ley de cottage o de comidas caseras es una excelente manera de impulsar un pequeño negocio si quiere empezar uno o si solamente quiere ganar un poquito de dinero extra puede convertir ese pasatiempo en un ingreso extra recuerde estas cosas importantes los alimentos no deben de ser controlados por tiempo y temperatura el empaque debe de incluir el nombre del productor la dirección e información de contacto y una extensión una excepción de responsabilidad que diga la comida se preparó en una cocina con nuestra sujeta regulación o inspección y la comida puede contener alergénicos al seguir las pactas de código de salubridad y tomar una clase de manipulador de alimentos y si está utilizando agua de pozo debe de someterse a una prueba de nitratos y bacterias y finalmente registrarse con el departamento de agricultura del estado de nebraska si usted tiene una pregunta no duden comunicarse con su departamento de salud local o me puede contactar a mí por medio de raúl a h a c f r a punto o r g o me puede llamar a mi número de teléfono al 308 833 0258 a síganos aquí en center full affairs en nuestras redes sociales estamos en facebook y twitter a arroba si c f r a en instagram estamos a rull nerd y en lincoln igual en linkedin igualmente donde compartemos continuamente recursos de que estamos desarrollando provemos eventos que organizamos si usted tiene preguntas sobre toda la información que le dimos usted puede encontrar información de esta presentación visite también nuestra página web c f r a punto o r g para más información de todo lo que hace center full affairs y también el programa de r y que soy parte de nuevo nos vamos a mantener en vivo unos cuantos minutitos por si tienen más preguntas de nuevo si usted tiene preguntas a contactes comuníquese con el departamento de salud o puede contactarme a mí con mí por un correo electrónico y la van a poner en los comentarios a raúl a h arroba c f r a punto o r g o me puede llamar a mi número telefónico que es el 308 a 83 302 58 y de nuevo también este antes de que nos vayamos estamos iniciamos las academias de restaurante si usted está interesado en unirse a la academia de restaurante por favor no se olvide me puede contactarme a mí por medio del correo electrónico o por mi número de teléfono o también a vicky espinoza que también forma parte ya del equipo de r y es una de las especialistas de desarrollo empresarial entonces ya iniciamos las academias estamos la academia de restaurante vamos a iniciar la academia de limpieza y próximamente la academia de cuidados infantiles esto es todo nuestro tiempo gracias por estar con nosotros hasta la próxima y por favor como de nuevo si tienen preguntas sobre la ley del cottage por favor no olvide en contactarse donde es de nuevo muchas gracias aquí los vemos muchas gracias por estar con nosotros que tenga buen día